En un preacuerdo con la Fiscalía, Pelegrino de Jesús y Guarán Navarro, conocido como el Pele, aceptó haber asesinado de tres impactos de bala a Yesvin Mendoza López, tras una discusión porque perdió un partido de dominó y un dinero que había apostado. En hechos ocurridos el 22 de diciembre del 2017, en el barrio 7 Agosto de la ciudad de Valledupar, con la confesión y las pruebas aportadas por la Fiscalía, el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento, condenó a 34 años y 11 meses de prisión a Guarán Navarro por homicidio agravado, fabricación, porte o tenencia de arma de fuego. El Pele fue capturado en Agosto de 2019. De acuerdo con la investigación, testigos presenciales del homicidio reportaron que antes de la agresión, Mendoza López, en desarrollo de un partido de dominó, había sostenido un altercado verbal con el Pele, quien se mostraba inconforme por la forma en que había perdido el juego y un dinero apostado, lo que dio pie para un reclamo verbal hacia aquel por tal hecho. En la sentencia se niega el condenado a los beneficios de suspensión condicional, de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria. ¡Gracias! ¡Gracias!